Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y en este primer lunes de mayo, después de la colaboración de ayer con Ezequiel y de contar grandes historias en la semana como la de River Plate, Sadio Maní o Javier Mascherano, en el día de hoy tenemos turno con el resumen de las mejores noticias, curiosidades y rumores del fútbol. Y como siempre, acordate de pedirme tu jugador o club favorito y el más solicitado o likeado será el elegido para que le hagamos su historia en los próximos días. Muchas gracias por todos sus comentarios y por hacer tan grande esta comunidad compartiendo o suscribiéndose. Ya estamos a menos de mil personas de llegar a los 590 mil y muy cerca de los 600 mil suscriptores que viven el fútbol y la vida día a día. Gracias por este aguante y ahora sin más decir mi nombre es Joaco y vamos con este resumen que arranca con estos títulos. Neymar perjudica la llegada de Lautaro al Barcelona, el trueque entre River y el Manchester City, el alemán que quiere jugar en Boca, la ex pareja de Villa sigue complicando al jugador y a Quintero y cómo avanza la vuelta del fútbol, las aventuras de Cristiano Ronaldo, el polémico video de Rojo, Agüero la sigue rompiendo como streamer, los fuertes problemas en Independiente, el futuro de Centurión, las mejores curiosidades y mucho más. Y este lunes arranca en España, porque mientras el Barcelona presume los cuidados que recibe su cancha, a pesar de la pandemia siguen llegando los elogios para Lautaro Martínez, avalando su inminente llegada al club blaugrana. Y según Mundo Deportivo, el goleador no quiere saber nada con renovar con el Inter y parece que se acerca, pero aparecería un obstáculo, o más bien otro deseo. Neymar, el brasilero que estuvo a horas de volver al Barcelona en el mercado de pases anterior, armando una gran novela mundial. Messi y el resto del plantel lo quiere por su condición de crack, por su facilidad, para romper partidos con sus gambetas y toda su habilidad. Muchos piensan que ya más Maduro podría reemplazar en un futuro a Messi. Y acá entra el problema, porque hoy por hoy, como contamos en otros videos, el Barcelona debería vender varios jugadores para comprar a Lautaro con precio de 111 millones. Y casi la mitad del plantel para comprar a ambos. Pero, ¿qué pasa si no logra vender las piezas necesarias? ¿Por quién se inclinaría el Barcelona? Y bueno, desde Francia, cuentan que Neymar con un precio de 150 millones tiene como objetivo volver al club. Y además de rechazar un salario millonario, habría rechazado también un enorme bonus de 100 millones de euros del PSG por quedarse. Y el brasilero parece que va a dejar todo por el Barcelona, donde aceptaría hasta cobrar la mitad de lo que recibe en París. Y en medio de esta presión del 10 del PSG, entendiendo la edad y el tiempo de adaptación que le llevaría a Lautaro, algunos dirigentes piensan apostar principalmente por Neymar. Pero, ¿y vos? ¿A quién preferís de los dos? Y ante esta postura se conoció que el Barcelona en búsqueda de un 9 más barato, habría contactado a Werner del Leipzig con cláusula de 65 millones. Pero, habría recibido rápidamente la negativa del alemán de 24 años, que lleva 27 goles en 36 partidos. Que encima, tras rechazar también al Bayern, se estaría acercando al Liverpool. Y ya en Inglaterra, De Bruyne, la estrella del City, habría puesto en duda su continuidad en Manchester, si se sanciona al club con dos años sin Champions. ¿Y cuál será el destino del talentoso belga? Otro destino incierto es el de Chiquito Romero, que en búsqueda de dejar de ser suplente, analiza un nuevo club. Y ahí apareció Bielsa, que se habría comunicado con el arquero para proponerle pasar a su equipo, en caso que así andan prometiéndole la titularidad. Y de negociaciones, la empresa de cannabis del ex boxeador Mike Tyson, estaría negociando con el Everton para oficiarlos en la camiseta. Algo nunca antes visto en el fútbol. Habrá que ver si la Premier lo autoriza. Una Premier que también sigue analizando la vuelta el 8 de junio. Igual en medio de los planes, apareció una propuesta desde Australia, para llevar todo el torneo al continente de Oceanía. Ya que por los pocos casos del virus, sería un lugar más seguro para los jugadores, y evitaría que los hinchas se junten afuera de los estadios ingleses, a pesar de jugar a puertas cerradas. Y la vuelta, que sí es un hecho que se acerca, es la alemana, que ya avanzó con los test a todos los jugadores, técnicos y trabajadores de cada club de primera y segunda división. En total, se hicieron más de 1700 pruebas, en las que habrían figurado 10 casos positivos, 3 del Colonia, y los otros 7 no trascendieron por pedido de la Federación Alemana. Y por el momento, el miércoles habría una reunión definitiva, donde se acordará la fecha final de regreso. Y de decisiones, el presidente de España con el deseo de regresar pronto, ya autorizó todos los entrenamientos individuales, que arrancarían la semana que viene después de preparar todas las instalaciones, para progresivamente ir entrenando en grupos reducidos, llegando a entrenar con normalidad para fin de mes. Y donde ya volvieron los entrenamientos, fue en Italia. Hoy arrancaron 3 clubes, mañana se sumaría el resto con el Inter y la Juventus, que no podría contar con Dybala tras su último positivo del virus, ni con Cristiano, que sigue entrenando en un Portugal, donde también volvieron los entrenamientos y hasta los hinchas, que con barbijo alentaron a sus jugadores. Pero volviendo con Cristiano, el 7 estuvo muy activo en estos días en Portugal. Un día salió a caminar por las montañas de Madeira con su hijo y su pareja Georgina. En el día de la madre en su país, le regaló un costoso auto de 100.000 euros a su mamá. Otro día recibió el carnet de socio vitalicio del club, en el que hizo inferiores y se entrena en esta cuarentena. Y ahora Cristiano espera conseguir volver a Italia pronto, para seguir potenciando sus entrenamientos y seguir haciendo historia. Y para Neville, un ex jugador del United, Ronaldo va a intentar superar los 1.000 goles de Pelé. Actualmente tiene 726. ¿Y crees que podrá alcanzar la marca del brasilero? Y de CR7, el Milan quiere alcanzar un acuerdo con Zlatan para renovarle el contrato. Y el Papu Gómez, alcanzar una cifra millonaria para donar a hospitales, gracias a una enorme colecta de más de 100 camisetas de grandes figuras, que se sortearán en 10 días. Y una de las figuras que está haciendo sensación en estos días, es el Kun Agüero, el streamer del momento. Causando risas por sus anécdotas, por sus enojos, a las duras goleadas como este 5 a 1, o por uno que otro blooper. Rosa Melano, es mi prima, claro. Bueno, ahí, mandale un beso a los rosas. Y te puso así. ¿De qué se ríen? ¿Qué dije? Hicieron una trampa de boca y te lo lees. ¿Cómo era? Te dije lo que se llama Rosa, de la... me parece que Rosame. Ah, sí. La de Rosa. Sí, sí. Bueno, a veces caigo. ¿Qué querés que te diga? Son boludos. Y bueno, ¿qué querés que hagan? Caí. Caí. ¿Qué va a ser? Y de las curiosidades, el Pipa Benedetto, festejando su clasificación a la Champions, se tiñó de rubio rubio. Arturo Vidal, en medio de los rumores que lo ponen afuera del Barça, compartió en su Instagram una imagen que habla de su fichaje al Inter de Beckham, que después tuvo que borrar. Y sobre Estados Unidos, la mejor jugadora, Megan Rapinoe, se ofreció para ser vicepresidenta del país en contra de Trump. Y de polémicas en Nicaragua, el único país que juega al fútbol en el continente, en plena pelea por el campeonato, uno de los punteros convirtió un gol con una grosera mano en plena jugada que el árbitro increíblemente no la vio. Y de estos problemas, en Brasil, con más de 100.000 casos de coronavirus, algunos clubes volvieron a los entrenamientos. Y Bolsonaro volvió a reafirmar que el fútbol debe regresar pronto, a pesar de la situación del país. ¿Y para vos está bien la postura del presidente? Y de posturas, un infectólogo de Argentina confesó que el fútbol podría recién volver en diciembre, en 7 meses. Una locura para muchos. Así también como para el gremio de futbolistas, el que no haya descensos hasta 2022. Como explicamos en el resumen anterior, ya que los clubes podrían ahora dejar afuera a jugadores costosos y reducir considerablemente los salarios. Una postura que para el presidente de Lanús es necesaria para evitar que se fundan los clubes en medio de esta crisis. Y de crisis, en Independiente están en rojo, ya que a pesar de inaugurar una nueva iluminación LED para el estadio, el club se encuentra muy atrasado con los sueldos desde enero, debiéndole cerca de 190 millones de pesos a sus jugadores, que cansados de esperar soluciones, se reunieron con el gremio y decidieron mandarle al club 12 cartas documento, intimando a una respuesta en 72 horas. Y en caso que los dirigentes sigan sin pagar, pedirán rescindir el contrato e irse libres del club. Una bomba. Encima, no hay que olvidar los 10 millones de dólares que deben por los pases que aún no pagaron. Los 900 mil que tiene que pagar antes de junio por Andrés Roa para que no tenga que volverse a Colombia y un dinero que pide Fernández para renovar el contrato en junio. Y por el momento, desde la dirigencia, piensan usar los 3 millones de dólares de la venta de Figal a la MLS para pagar los salarios. Y estando al día, analizan bajar considerablemente los altos contratos, en especial con los que sienten que no rindieron y están como de vacaciones. ¿Y cuál es la solución para Independiente? Mientras tanto, en la vereda de enfrente, Racing está muy bien económicamente. Encima, podría recibir dinero fresco por Ricardo Centurión, que tiene ofertas del Sporting de Lisboa de Portugal para sumarlo a préstamo con un cargo de 200 mil dólares y una opción de 3 millones y de Vélez, que terminado su préstamo en junio, buscaría negociar una compra para luchar en copas internacionales. ¿Y para vos, qué es lo mejor para Centu? Y mientras en Atlético negocian la renovación de Sielinski como DT, Argentinos Junior presentó el proyecto de las obras que quieren hacer en una de sus tribunas al mejor estilo europeo, sin alambrados y con una gran visión del partido. Y de proyectos, San Lorenzo destacó lo comprometidos que están los hermanos Romero al club, entrenando doble turno y aprovechando sus descansos para tirar magia con la pelota. Pero, entre tanto lujo, en la plata llegó una polémica, porque se viralizó un video de Marcos Rojo jugando al truco con amigos en plena cuarentena y fumando, ganándose el repudio de muchos hinchas y hasta del Manchester United, que cuentan que podría sancionarlo por su acción. Pero, estas no serían las únicas noticias que llegarían desde Manchester, porque en Inglaterra se está hablando mucho de un posible interés de Guardiola por fichar a Martínez Cuarta de River, el defensor de casi 24 años, pagando su cláusula de 22 millones. Pero, en medio de la crisis económica se empezó a hablar también de algún jugador del City como forma de pago. Y el apuntado sería Nicolás Otamendi, el central de 32 años con contrato por dos años más que podría recibir River para potenciar la defensa más 12 millones de euros. ¿Y a vos te parece una buena oferta? Y de ofertas en Europa también se habla de Carrascal. Ahora, como otro interesado aparece el Besiktas turco, que podría pagar su cláusula de 20 millones para tener en su plantel al habilidoso colombiano. Y en medio de tantos apuntados en Argentina, Francescoli como manager habló de la posible salida de Borré al Atlético Madrid por su cláusula especial que le permite al club español comprar el 50% de su pase por solo 7 millones de euros. Y si se va Rafa ¿Quién llega? Bueno, entre tantos rumores apareció Higuaín y Falcao, dos ex-River que Donofrio aclaró que serán bienvenidos. Pero sabe que el club no puede pagar sus salarios por lo que depende más de ellos que de River. Y en búsqueda de un 9, Alario declararía su deseo de volver pero a Colón, el club donde debutó. Y siguiendo con las declaraciones, Mina, un ex-defensor de River, desmintió que la bombonera tiembla, agregando que fue su equipo el que la hizo temblar cuando lo eliminó con Independiente del Valle en la Libertadores del 2016. Pero, sin dudas, las declaraciones que más ruido hicieron fueron las de la ex-pareja de Villa, el jugador de vodka después de su denuncia por violencia. Y Daniela, asesorada por uno de los mejores abogados de Argentina, confesó que Juanfer Quintero sabía todo lo que pasó y para evitar que le vuelva a hacer daño, mandó a Villa a buscar unos documentos junto a su primo para que lo controle a un jugador que además contó que por sus golpes la hizo perder un embarazo. Un nivel de violencia alto según la justicia que podría perjudicar seriamente la carrera de Villa. Sin embargo, el colombiano volvió a confirmar su inocencia en una publicación de Instagram en la que en un fondo negro desea que se termine esta pesadilla pronto. Y para vos, ¿qué pasará con Villa? Y de problemas, otro que se metió en la polémica fue Cassini, el ex jugador parte del Consejo de Fútbol de Boca que apoyó la liberación de los presos por el coronavirus, despertando el enojo de Riquelme y el resto de los dirigentes que no quieren entrar en polémicas y menos por estos temas que dividen tanto a la sociedad, provocando que muchos socios del club pidan la destitución de Cassini. La salud es un derecho y en las cárceles también. Distinto al apoyo que recibió Guanchofe, que después de mostrar su barbijo de la mona, publicó una foto cortando y sacando a Villa. Mientras tanto, Emanuel Mas participaría de un torneo de Libertadores de FIFA 20 representando no tan bien a Boca, ya que en un ida y vuelta terminaría perdiendo 8 a 1. Y de pérdidas desde TNT Sport cuentan que Boca analizaría fichar al uruguayo muslera en caso que Andrada se marche a Europa y sería un buen reemplazo y de refuerzos. Hace unos días mencionamos los delanteros que tienen carpeta Boca para reforzar el plantel y en medio de tantos rumores Zambrano el defensor que pasó muchos años por el fútbol alemán confesó en un vivo que bien fichó por el Ceneise recibió alocados mensajes de Lukas Podolski el goleador alemán campeón del mundo en 2014 pidiéndole llegar a Boca una confesión que causó todo un revuelo en el mundo Ceneise que empezaron a soñar ¿por qué no? con el goleador de 34 años que termina su contrato en un año en Turquía ¿y vos lo ves posible? y con esto nosotros terminamos el video de hoy y lo que importa acá como siempre es vos ¿qué opinás? ¿crees que Podolski será bien recibido en Boca? ¿y quién tendría que ser el 9 de River en caso que se vaya a borrer? decime tu importante opinión en la caja de comentarios nuestro lugar del debate donde no podés faltar y ahora ya con todo dicho muchas gracias por tu aguante y nos estaremos viendo seguramente mañana en un nuevo video mi nombre es Joaco espero que hayas terminado bien el día y nos vemos hasta la próxima nos vemos y chao chau 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 chau